Autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron un recorrido para supervisar el avance de proyectos adicionales de protección con gaviones en el barrio San Sebastián del Distrito 2 de la capital. Hemos avanzado muy bien, aquí en los proyectos tenemos 24 proyectos en el Distrito 2 con una inversión de más de 15 millones de Córdoba, de esos ya 3, 23 están prácticamente ejecutados. Pero además tenemos obras de mitigación que con el paso del huracán Julia nos dejó muchas afectaciones y en los diferentes distritos. Aquí en el Distrito 2 estamos con obras como la de aquí del barrio San Sebastián que queda colinda con el puerto Salvador Allende donde se nos anegan más de 22 viviendas, 22 familias donde tuvimos muchas dificultades ahorita con el paso del huracán. Entonces nosotros estamos realizando una obra de mitigación, estamos realizando 118 metros cúbicos de gaviones, aquí estamos colocando para eliminar ese punto de anegación para estas 22 familias. Estas obras representan tranquilidad dado que reduce el riesgo de derrumbe por la saturación de los suelos con las lluvias. Esta es una de las grandes respuestas que raramente se necesitaba acá en esta comunidad, se le agradece al Estado y a todos los que están poniendo su interés por mejorar nuestra ciudadanía. Este lugar acá es en el lugar acá en Julia, nos inundamos todo, todo, se inundó todo esto para allá, el otro también, el cauce se inundó para acá. La cuestión es que toda esta comunidad nos inundamos y vinieron los señores de las alcaldías, estuvieron muy atentos a nuestras peticiones porque también les solicitamos eso a ellos, de que nos dieran una respuesta y una solución y de allá está pronta la respuesta. Así es que se les agradece, ¿verdad? Una inversión de 270 mil córdobas, pero además son 23 obras que se suman a las 122 que teníamos en la planificación de drenaje pluvial para este año 2022. O sea que estamos tratando de atender esos 145 proyectos sumados a esta inversión. Son un poco más de 188 millones de córdobas en los 145 proyectos de drenaje pluvial. La comuna capitalina está desarrollando trabajos de mitigación en atención a las familias en los barrios Carlos Núñez y Batábola Sur. Con imágenes de Yadera Montoya, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.